Bueno, la iniciativa surge porque faltan lugares en esta zona como para tocar, para difundir un poco la música y la idea, bueno, fue organizar algo, ya venimos hace rato, queremos organizar pero no encontramos lugar y el momento para hacerlo porque hay fecha, hay fecha y entonces lo tuvimos que estirar, lo tuvimos que estirar y bueno, ahora se vienen los carnavales en Heller y ya teníamos la fecha esa así que lo tuvimos que estirar una semana más y bueno, quedó el 2 de marzo y bueno, la idea era difundir un poco, sí, la música que se hace por acá en la zona con distintas bandas de la zona y bueno, tratar de encontrar un lugar para tocar Bien, Lucas, ¿y qué bandas van a estar presentes? Las bandas que van a estar presentes son unos chicos de acá, de acá de San Carlos que es No Hay Nada después va a estar una persona que es un músico bastante conocido que es de la localidad de Coronda y después vamos a estar nosotros tratando de cerrar también y otra banda también que es de acá de San Carlos Sí, Rompeo Vacío, Rompeo Vacío, bien, exactamente ¿Dónde lo van a hacer el festival? Bueno, el festival queda donde era un pub hace un rato ya, hace tiempo que ya cerró pero se llamaba Mala Noche, queda sobre la ruta Ah, sí, sobre la ruta 6 Bien Claro, en realidad todo comenzó más por necesidad propia que decir, bueno, a ver, está un poco complicado salir a tocar bastante complicado, entonces por necesidad propia dijimos, bueno, en Heller lamentablemente ese tipo de movida no hay nada en realidad porque lo único que había era ese pub y tampoco, entonces nosotros tomamos la idea de decir, bueno, está el pub, está muy bien ambientado la verdad que está hermoso y dijimos, bueno, está cerrado, vamos a abrirlo y nuestra idea, lo pensamos más, decir, bueno, vamos a hacer una peña pero como entre nosotros ha llegado, vamos a hacer una peña nosotros, tocamos, vamos a disfrutar un rato y después cuando se empezó a, nosotros no dijimos, no habíamos dicho nada, pero por ahí se empezó a correr ese rumor y dijeron, bueno, bueno Se fueron sumando Claro, se fueron sumando, entonces lo que va a pasar esa noche es que va a haber dos ambientes porque en realidad que el pub tiene dos ambientes y en un ambiente va a haber música en vivo donde va a haber todos estos artistas que dijimos recién y en la otra parte se va a escuchar la música del momento, digamos, que se pudiera disfrutar como noche de pub Entonces, bueno, sumando tanto dijimos, bueno, vamos a hacer los dos ambientes, entonces Qué bueno, que interesante, suele pasar algo bastante particular con el rock aquí en nuestra zona porque no hay muchas vidrieras, no hay lugares donde puedan expresar su arte, quienes gustan de esta música, ¿no? Digo, charlando con chicos más grandes que ustedes, la historia es vieja esta, ¿no? Sí, 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 digo, uno en un carnaval, en una fiesta popular y demás, los que tocan, no sé, música tropical tienen múltiples espacios, el rock está más agotado Sí, es así, es así, la verdad está complicado y en esta zona sobre todo ya que Galvez, San Carlos, no hay mucho tampoco y bueno, la idea fue lanzar eso a ver si, obviamente que en la ciudad más grande es mucho más accesible hay lugares que se dedican directamente a eso, pero acá la gente es muy reducida, el público que tenés, los oyentes así que, viste, por ahí se complica El objetivo principal sería ese también, un poco del, digamos, del festival que queremos hacer en Heller donde haya un espacio, digamos, donde se pueda disfrutar de este tipo de, de esta música en realidad más como nosotros que por ahí también, básicamente te lleva a pensar un montón de cosas porque vos decís, bueno, en nuestro caso ya hace varios años que estamos y la verdad que le dedicamos mucho tiempo y sin embargo no ¿Qué es lo que pasa? que, no sé, viene un grupo de música tropical y convoca a 5.000 personas y tal vez la calidad musical es dudosa, sin conceptualizar porque son expresiones artísticas pero tal vez no, no sé, y otro grupo musical que hace rock, junte 150 Lo que pasa es que es la famosa moda, por así decirlo, esa moda que dura un tiempo o no, pero por la mayoría de los casos, sí es esa típica moda y es el bombardeo totalmente del mercado también, es muy difícil, justo estábamos hablando con él el tema de, por ejemplo, de la roca, radio, sí, la verdad que hay muy poca o no hay entonces el típico bombardeo que vos pasás por la calle y ponés la radio y es toda la música de ahora la música de ahora y esa música que por ahí es muy difícil encontrarle un fundamento de decir, bueno, esto y después se termina confirmando al pasar de los meses, como toda la onda nueva que aparece, dos o tres meses y después vuelve a desaparecer entonces yo creo que pasa por ahí esta convocatoria, es decir, yo creo que por ejemplo hoy el trap también hace una convocatoria muchísimo más grande que cualquier cosa, es la típica, para mí, moda, por así decirlo hay generaciones, también hay una generación de chicos muy chiquitos que adoran el rap o el hip hop y los que somos más grandes por ahí no llegamos a comprender de esto, hasta que llegás a un festival y empiezas a escuchar que hay detrás de esas expresiones un mensaje que con el rock pasa lo mismo y seguramente con la movida tropical debe también tener su mensaje, el tema es que en un sector es mucho más masivo que otro si, aparte también hoy tenés los celulares que los chicos ya con 3, 4 años ya lo manejan y acceden a todo eso y escuchan eso y ya está, o sea, es muy difícil que entren a escuchar una banda de rock, que escuchen unas bandas históricas del rock pero bueno, hay acceso a eso excepto que es un papá o un abuelo que solchaque a alguien si, es que pique una cabeza, es clarísimo, es muy difícil lo que impone el mercado es clarísimo porque vos entras, por ejemplo un chico que entra a Youtube hoy el primer anuncio es, no te va a aparecer un anuncio en onda rock, no, olvidate es bueno, nos vamos a encontrar el 2 de marzo, entonces en el pub, mala noche y que costo tiene la entrada 80 pesos 80 pesos, bien móvil, accesible si, si para pagar algún gasto de sonido creo que si, porque tenemos el gasto del alquiler del local y otros gastos generales que también, bueno para ver si, si nos llega a ir bien la idea es seguir haciéndolo claro, también un poco el tema de la entrada es, es como dijiste vos, como para cubrir un poco de gasto pero el primer objetivo es decir, bueno, llegar a la noche y que haya la gente que nosotros queremos que realmente disfrute de la música que hacemos nosotros y cualquier banda de acá de la zona ustedes saben que salvando las enormes distancias con la gente que hace folclore le pasa algo bastante parecido la gente que hace folclore dice, nosotros ensayamos en nuestras casas dos veces por semana, tres veces, nos reunimos en la casa de amigos este, tocamos en cuatro festivales al año claro, es terrible y después en la peña de los amigos si, 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 si seguramente les debe pasar a ustedes después de comer algún asadito el sábado o el viernes o después de un ensayo, zapar un ratito con algún amigo invitado bueno, quiénes son, hablenme dos minutitos de la banda de ustedes se llaman herederos si, nosotros somos herederos, somos Heldler con la formación que tenemos ahora, hará unos cuatro años más o menos que estamos hacemos, por lo general, los primeros años que nos tocó salir como primer salida hacíamos todos covers de bandas conocidas y bueno, hará dos años más o menos que arrancamos hacer todas canciones propias ya grabamos un demo de seis canciones que por ahí, bueno, por cuestiones de también de falta de salir a tocar o de recaudar algo que también quedó un poco sin terminar pero bueno, la idea es que nosotros ya lo pusimos en internet como para, lo pueden buscar en nuestro canal de herederos ahí en Youtube como para que puedan escuchar un poco de lo que vamos haciendo y bueno, la idea nuestra es mostrar un poco eso todo eso que estamos haciendo propio por así decirlo bien